Aloha, ¿cómo están amigos? Por acá Profescuaco. Acá les traigo una nueva receta para YouTube. Una receta más buena, más sana y más barata además. Bueno, ahí mostrando bien la pelada brillante. Amigo, acá la tengo. Cochayuyo. Mmm, chocurro todavía. Pero la receta... Bueno, ahí lo mastico con tiempo. Amigos, la receta empieza en la noche porque tenemos que dejar remojando el Cochayuyo. Hay que remojarlo de vez en cuando. Bueno, porque si no, no se lo pueden comer. Así que acá lo tengo. Lo eché en un bolito, trozadito. Le vamos a poner agua. Ahí, lo llenamos de agüita y después le ponemos un plato encima. Amigos, si se fijan, el Cochayuyo flota porque es muy liviano, así que yo lo que hago es le pongo un plato arriba y si no es suficiente le pongo dos platos o lo que sea necesario para que el Cochayuyo se vaya a pique y de esa manera quede súper giro en el agua. Yata Luna, ¿qué estás haciendo ahí? Yata Luna, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Ya, está aquí ido a la mesa. Ahí, ahora vas a andar. Ahí, anda a comerte tu comida nomás. No te subas a la mesa. Bueno, mañana continuamos con la receta. Cuando el Cochayuyo esté remojadito. Pero es muy fácil de hacer amigos. Necesitamos una cebollita, un par de papas, un sabio italiano, una zanahoria y nos vamos ahí. Mañana se las tengo. Chau. Hasta mañana. Amigos, como estoy grabando en la noche, podríamos aprovechar el tiro de echar un par de hábitos nocturnos. En la noche trato de hacer un balance del día antes de irme a acostar, de darme cuenta que hice bien, que hice mal. Repaso un poco en el día que hice, cómo estuvo, cada actividad. Hoy día lo aproveché muy bien. La verdad que no perdí nada de tiempo. Fue un día bastante provechoso, avance harto. Mira, la gata luna quiere salir. Luna, ¿dónde está el gatito? Dale nomás. Quiere salir de afuera. Vamos afuera, ¿qué está pasando? Hace frío gata luna. Se viene una weá. Ahí, ahora. Ahí la luz. Ahí está la gata luna. Y hoy día no está lloviendo, pero sale un vaporcito. Así que ahí, a ver, acá estoy. Hola amigos, todo más quemado que la chicha. Mucha luz, ahí, ahí. Ahí, que estoy justo debajo de la ampolleta. Bueno, acá nomás, ya. Ahí, amigos, mira. Hace frío de conce, frío de conce. Entonces, como les decía, un balance del día. Yo he hecho la mirada también, si es que vendía algunos cursos online, cómo estuvo la cosa. Generalmente ahí escribo un poco. Ahora me voy a echar nomás, saben qué, relajar un poco. Acá junto al fuego. Ahí está la estufita puesta ya. Así que, no mucho más. Pero en la noche tratar de nada de teléfono. De no quedarse viendo películas violentas. Un montón de mierda. Porque mañana hay otro día. Hay que aprovecharlo bien. Así que hay que descansar. Así que, buenas noches. Ahora sí. Ey, acá el cabeza de rodillas. Buenas cabros, ¿cómo están? Día 2. Entonces, ahora ya el coche de lluvia está bien remojado. Y acá tenemos las verduras que vamos a agregar a la olla. Cebolla y media picada. Dos zanahorias. Dientecito de ajo. También jengibre. Dos zapallitos italianos que voy a trozar. Y acá está la estrella de la cita. Mira, acá está. Vamos a descubrirlo. Ahí está el coche de lluvia. Mira cómo se hidrató, cómo creció. Versus ayer. Mira, ahí está apareciendo la foto de ayer. Y mira cómo estaba el guán. Todo infladito ya. Después de la remojada. Así que, estamos listos ya para dar pie a esta cocina. Ah, pero tengo un ingrediente que casi me olvido hacer guán. Que casi me olvido agregar. Que es muy importante. Bueno, también. Acá lo estoy viendo. Se me ha olvidado. Voy a agregar un pedacito de zapallo. Pero que se agrega después porque es más blandito. El morrón sí que lo tengo que picar ahora. Pero ahí, las verduras en verdad son de su elección. Ahí ustedes tienen que ver. Pero la cebolla es la base. Cebolla, zanahoria, papitas. La base de casi todas las buenas comidas. Y acá lo tengo entonces. Mira, la cúrcuma, amigos. También le vamos a añadir dos papitas de cúrcuma. Porque tiene muchísimas buenas propiedades. Recuerden que la curcumina se tiene que activar con pimienta negra. Así que le vamos a poner buena pimienta negra acá. Y estamos pasando el frío con la gata luna. Ahí está mi chola. Bien enrollada. Ahí con la buena vista hacia afuera. Pero en verdad que no he querido ni salir de la casa hoy día, güey. Me he quedado acá nomás. Ahí al ladito de la estufa. No te queréis venir al sur, güey. Estoy cagado de frío hoy día, hermano. ¿Para qué les voy a mentir? Ya, vamos a ir añadiendo esto a la olla poco a poco. Y les sigo mostrando. Eso lo voy a choperar acá, echando toda esta verdura. Cebolla, pimentón, ajo, jengibre. Y la cúrcuma también picadita. Todo está acá. Lo vamos añadiendo ahí. Ahora es momento de alinear. Echar sal, echar el orégano, echar la pimienta para que se vestida la cúrcuma. Bueno, ahí ya tenemos, como les decía, todas las verduritas bien integradas. Ahora simplemente que le dé el fuego un poco para que se vaya dorando. Y vamos a añadir esos aliños para que le dé un buen sabor. Ya le puse sal. Bueno amigos, quedé entero chato acá, pero vamos a picar el cochayudo, chiquitito nomás. Porque ya como está remojado de la noche anterior, está muy blandito, necesita mínima cocción. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños, como este, más o menos, para que sea súper rápido. Vamos allá. Bueno amigos, acá ya tengo el cochayudo adentro de la olla. Ahora, ahí lo damos vuelta. Y vamos mirando, damos vuelta a la cámara, sí. Bueno, y también meneamos acá el cochayudo. Esto se hierve súper rápido, en un ratito ya está apto para comerlo. De hecho, vamos a añadir de las papitas y el zapallo. Ya con eso casi estamos hechos. Bueno, cabrón, acá estamos listos ya para echar las papas. Chucha, que difícil grabar y cocinar a lo veo. Necesito una ayudante. Necesito una mujer que me ayude a vivir esta vida. Con más dulzura, más amor. Ahí me pongo como loquita en la cocina. ¿Por qué te fuiste mi vida? Bueno, ahí seguimos amigos. Vamos echando todas las papas, revolvemos y ya nos queda poquito. Ahí sí. Todas las papitas bien integradas, picadas, más o menos chiquititos. Revolvemos bien para que se integren todos los ingredientes. Vamos a seguir hirviendo acá abajo. Y yo separe un poquito de cochayudo para el lado porque me va a hacer un pequeñito ceviche. Les muestro como es tan fácil y es muy rico. Bueno amigos, acá entonces con el ajito bien picado. Bueno, no lo he picado, pero hay que hacerlo. Acá eché un poquito de cochayudo, una cebolla picada, un pedacito de jengibre y el ajo por supuesto. Un pedacito ahí. Para no resfriarse porque el invierno está muy frío. Picamos el ajo, lo entero ahí, sal, aceite de oliva, limón. Amigos, después de cocinar con muchas verduras, cosas naturales, queda mucha cáscara, muchos desperdicios orgánicos. Como toda esta cáscara de cebolla. Así que la estoy guardando acá en esta bolsa. Y hoy día justo me toca ir a guardarla ahí en un hoyo. Así que, si quieren me acompañan. Echamos todas estas buenas. Me acompañan como si estuvieran acá. Acá echamos todas las desperdicios. Y acá tengo también el cevichito de cochayudo. Ahí me lo voy a mandar sabor. Bueno cabrón, me había olvidado, pero también teníamos que echar el zapallo italiano. Así que lo puse bien arriba nomás. Y ahora lo único que hay que tener precaución es que no se nos seque mucho el guiso. Ahí la chuntea la hueá. Simplemente, y si es mucha la cosa ya le podemos tirar un chorrito de agua de la tetera. Yo siempre tengo mi teterita acá hirviendo. Porque en la cocina cuando se nos seca. Y no solo en la cocina, bueno. No tenemos que dejar que esté seco. Nunca, nunca, nunca. En la cocina y en la vida siempre tiene que tener ahí todo su juguito, su sabor. No se puede secar toda la magia. Así que ahí ya lo vamos a dejar nomás acá un buen ratito. Total que se cocine harto va a quedar más sabroso. Vamos a poner esa basura orgánica en su lugar. Y ya un poquito más. Estamos listos y a comer cevichito de cochayudo y un guisito después. Vamos a hacer una tacita. Amigos ya hice esto del compost. Ya lo tengo acá. Y añadí a este tarrito. Entonces un poco de tierra y abajo están todos los desperdicios orgánicos que he juntado. Como en dos semanas. Así que bueno pues tratar de tener mínimo de desperdicio. Porque cada cosa que hacemos deja una huella de cochiná. Entonces ojalá que sea la menos posible. Así que acá nos vamos. Mira quedó solo la bolsa donde estaba guardando el compost. Ahí poco a poco mejorando este estilo de vida. Ahí mira este limoncito promete mal verano. Acá está enfrente de mi casa. Hola mi guacho. Mira que lindo perro. Amigo este es el agua donde remojé el cochayudo anoche. No literal. O si literal. Y acá entonces planteé el oro de una semilla. Ahí le damos un poquito de agua de cochayudo. Que tiene un montón de minerales. Así que ahí. Y giramos ahí. Y espero que les sirva. Y que crezcan esas semillitas. Como es invierno y está muy frío. Quizás no en el momento propicio. Pero igual. Mira lo que tenemos acá. Ahí puros tréboles de la suerte nomás. Vamos ahí bendiciendo la casa del propio Faco. Vamos perro Bast. Vamos para arriba. Jaja mira. Están ahí a metros solamente. Nataluna versus Bast. No háganse amigos chicos. En una pura toma gata luna y basta. Toma histórica. Y mira. Venga luna. Jaja. Buen amigo acá profe Juaco. Entonces ya estamos listos para almorzar. O sea para cenar en verdad. A ver el lado del pico. Pero ahí me calenté la comida. Y acá está el guiso cochayudo. El emplatado. Pésimo bueno. Pero mira acá se lo muestro bien. Tiene un huevito. Y acá tiré el arroz con el guiso todo mezclado nomás. A ver cómo está. Me voy a tantear. Ahí a ver. Salute. Mmm. Así está la cosa. Otro día les traigo la receta. Aunque la tengo en el Instagram. Si buscan por ahí. Por ahí te la voy a haber hecho tanto video que ya no me acuerdo de nada. Ya. Un abrazo mi guacho. Nos vemos. ¡Gracias!